¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes, Cocina Internacional. ¿Qué hacemos? ¿Y saben qué? Yo estoy pensando. ¿Qué podemos hacer? Estoy pensando para el sábado, por ejemplo, para no estar calentando cosas. Los sábados de repente estamos más relajados o estamos viendo alguna serie, alguna película, a la tele, conversando. Y por eso pensé en esta salsa toné que se come fría. Y a veces nosotros decimos siempre, ¿qué vas a comer, vitel toné, vitel toné? Y a veces inclusive decimos salsa vitel toné. La salsa es toné, vitel es si hacemos una ternera, una carne. Pero yo voy a hacer pechugas, pechugón en salsa toné. Queda riquísimo. Podemos hacer de muchas carnes. Lo ideal que sea carne magra. Por eso es que a veces en nuestro país hacemos con pecheto. Pero yo quiero hacer algo más diferente, diferente, no más diferente, diferente y más delicado, como es la pechuga. Así que eso vamos a hacer. Pechugas de pechugón, por supuesto, en esa riquísima salsa toné. Podemos tener todo preparado, inclusive para la entrada del domingo. Imagínense esta pechuga toné y después unos ricos fideos. Para el domingo una rica pasta. Menú ideal. Me acompaña. Para disfrutar de las mejores milanesas hechas en casa, usa galleta molida Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Para que tus guisos y paellas sean más deliciosos y nutritivos, usa Arroz Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Pechuburger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural Aquí ya tengo, miren ustedes, preparadas las pechugas Ya sin piel, miren qué hermosa pechuga Y por supuesto, miren lo que es esta pechuga Por supuesto, de pechugón Acá tengo un fondo Si ustedes no quieren un fondo, puede ser inclusive agua caliente Y a esa agua caliente le pueden poner un poquito, por ejemplo, una hoja de labre Una hoja de salvia, porque la salvia con esto queda riquísimo Yo le voy a poner a la salsa Podemos poner una cebolla, un poquito Y un rango compuesto Este ya es un fondo, por eso no voy a saborizar más Y como está caliente, acá voy a ponerlo, porque entonces la carne va a tener todo su jugo dentro Acá Se va cocinando la pechuga aquí Un ratito, volvemos enseguida Bueno, empezamos a hacer la salsa Puedo mixar, puedo también hacer como un puré Aquí va la yema La yema de huevo Va a ir El atún Que bien huele este atún Y el atún a nosotros nos gusta Hay personas que nos hacen con anchoa, la vera, salsa toné Lleva anchoa Pero a veces es cuestión, para qué vamos a hacer algo que nos guste de repente a la familia Por supuesto, así nomás toque de sal ¿Por qué? Porque todo esto es salado La anchoa también es saladita Ahí vamos, filé de anchoa Una parte de las alcaparras ya ponemos ahora Una parte Así que ahí vamos Si no les gusta tan fuerte la alcaparra, enjuáguelas Igual a veces yo les aconsejo también con las aceitunas Acá voy a poner un poquitito de vino Vino blanco Vino blanco seco Aceite de oliva Perfecto Ahí Y vamos a poner también hoja de salvia Hojita de salvia Aunque sea una Las hojas de salvia usan tanto los italianos para tantas cosas Acá Ahí va una Perfecto Ahora voy a testear un poquito Siempre cuando hablo en la cacerola, como les suelo decir Nunca hablo así Me puede venir el vapor Me puede causar quemaduras de segundo grado fácilmente Siempre para allá Entonces se abre allá Entonces el vapor va allá Entonces voy a ver un poquitito como está esto Sin pinchar Pero ahí está cocinándose Se está contrayendo ya la pechuga Y el aroma acá con el bouquet garni Muy bueno Vuelvo a tapar y dejo ahí Y ahora sí empiezo Entonces A mixar Con todo lo que hemos puesto Vamos a ponerle crema de leche Pero no acá todavía Porque corro el riesgo de que se me Venga a cortar Así es el vino Está bastante pesadita Le voy a poner un poquito más de vino Así Y seguimos Cuando veo que está así bien, bien Ya está Ahora sí empezamos A terminar esta Empezamos a terminar Miren cómo suena Esta riquísima salsa Ahí Perfecto Ya está Voy a poner acá esto Y ahora esto vamos a volcar acá Para seguir haciendo Ya se hizo como una mayonesa Por eso es que la gente a veces Usa como una mayonesa Porque verdaderamente Tiene aceite Tiene vino Le podemos poner mostaza también Si nos gusta Queda muy bueno También con mostaza Porque le da un plus Eso ya van a hacer ustedes De acuerdo A su gusto Perfecto Ahí estamos Fíjense todo lo que van acá Acá Ya tengo Ahí Que le voy a poner ahora Crema de leche Aquí vamos Siempre Controlando Yo quiero cocinarla bien Porque la pechuga Si pasa el punto Es seca Entonces siempre tenemos Que testear un poquito Que se cocine totalmente Porque la pechuga La tenemos que cocinar Así bien hechita Pero tampoco Que pase el punto Falta un poquito Y yo voy Haciendo esta salsa Ya las alcaparras Las salvia Le va a dar Buen sabor Y le vamos a poner Después un poquito De este fondo Que va a quedar así Riquísimo Ahí estamos Perfecto Que le falta ahora Un poquito De pimienta Pimienta Tiene que tener Recuerden Que es un plato frío Y los platos fríos Tienen que estar Mucha condimentación Porque si no Quedan desabridos Ahí estamos Perfecto Pimienta Ya está Salsa tonelista Ahora Ahora que nos resta Esperar que se cocine El pollito El pollito está Lo que tienen que hacer Cocinen cerdo Cocinen pecheto Hay que enfriar En el fondo En la salsa Entonces la carne No se reseca Yo ya tengo cortadita Y todo eso Y así un poquito De este fondo Un poquito Le voy a poner acá Que le va a dar Todo ese aroma Tan rico Acá Ahora sí Salsa tonelista Alcaparra Perejil Voy a acompañar Con la jardinera Y empiezo a emplatar Pechumilas Crujientes Doradas Y económicas Que rico Pechugón Deliciosamente natural Dale a todas tus comidas Ese toque de sabor especial Con sal primicia Elegí lo mejor Para tu familia Elegí Primicia Una marca De Indega S.A. Satisfacer los gustos De cada miembro De la familia Es muy fácil Con la línea De condimentos primicia Elegí lo mejor Para tu familia Elegí Primicia Una marca De Indega S.A. De la familia Pechu Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. ¡Qué aromas! Alcaparra, atún, anchoa, vino, salvia, especias, verdaderamente un plato delicioso, una entrada buenísima, por supuesto siempre fría, para cualquier momento. Ahora sí, ya nos tenemos que despedir. Recuerden que estamos grabando desde el Centro Garófalo, donde les esperamos tanto en el bazar como en la escuela, con todos los cursos que poco a poco estamos habilitando. Así que nosotros les esperamos, por supuesto, clases online, clases taller, pastelería, panadería, primer año, segundo año, tercer año. Y bueno, aquí estamos desde el Centro Garófalo, invitándoles también para el bazar, para todo lo que ustedes quieran saber, averiguar, comentarios, las redes sociales están abiertas o sus pedidos de receta. Ahora sí nos tenemos que ir. Buen fin de semana, vivan sin estrés, disfruten de la vida. El lunes, Dios mediante a las 12 menos cuarto en punto, ahí nos volvemos a encontrar. Gracias por ver el video.